Música Música Quedamos 10 mamás de las 26, somos 10 mamás que trabajamos durante 15 años. 15 años cumplen nuestros hijos y somos dignas de decir que vamos a estar presentes hasta que Dios los llame a descansar en nosotros. ¿Ustedes todos los años se reúnen a hacer esta romería? Todos los años, ya llevamos con hoy día cumpliendo 15 años. Música ¡Presente! César Núñez Alfaro ¡Presente! Música 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 Música